Ahora, ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Me haces? Sí, yo te digo perfecto, hoy perfecto, hoy mucho mejor. Estoy intentando colocar aquí la cámara porque no me acababas de dar paso, o no sé si era yo que no apretaba bien, pero bueno. No, creo que fui yo, me parece que fui yo. Ah, vale, vale, que estaba ahí intentando enviar la solicitud, pero no había manera de entrar. Y digo, vaya hombre, me están esperando y llego tarde, pero bueno. Vale. No, pues nada, ¿qué tal, José? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, oye, manejando la actualidad. Sí, ¿no? Acaba de llegarnos ahora mismo dos comunicados. Sí. Así, no sé si es que estaban esperando a las seis y media para conectarnos o qué. Vete tú a saber. Vete tú a saber. Tampoco nos dicen mucho. Bueno, ahora vamos a intentar empezar un poco a ponernos en situación, ¿vale? Para que la gente lo pueda llegar a entender y yo, si quieres, voy un poco introduciendo la situación y después tú ya empiezas a contarnos un poco lo que crees conveniente, ¿vale? Entonces. Lo que puedas. Exacto. Vamos a empezar primero con los play-offs. Se juegan los play-offs entre los finalistas, que serían Tres Cantos y el Valladolid. En el primer partido, en Tres Cantos, gana el Valladolid, con lo cual se jugarían en el campo del Valladolid los dos partidos correspondientes a la final, ¿no? Digamos. En el segundo partido, aquí es donde viene el kit de la cuestión, en el segundo partido hay un empate, creo que se va a gol de oro, no se consigue y se va a penalti. Y aquí es donde empieza la cuestión. El árbitro, en este caso, dice que se tiran cinco penaltis, si no me equivoco. Siempre han hablado de cinco, de cuatro, bueno. Cinco, cinco. Son cinco, ¿no? Perfecto. No, no. Cinco los que decide tirar. Dicen. Bueno, eso es lo que dicen los equipos, que deciden tirar cinco penaltis. Perfecto. Deciden tirar cinco penaltis, de los cuales el equipo de Tres Cantos, en este caso su entrenador, se queja que son tres penaltis. Hay gente alrededor y creo que también hay llamadas telefónicas donde dicen que son tres penaltis, pero el árbitro decide que sean cinco. Sí, bueno, de hecho lo que se ha extrapolado hasta ahora de lo que son las alegaciones de los equipos y todo, incluso el CPLV también dice que son tres penaltis. Los dos entrenadores dicen que son tres penaltis. La mesa dice también tres penaltis. Por lo que yo sé, sé que se realizan llamadas a árbitros preguntando y tal, y que dicen que son tres penaltis. Incluso creo que el árbitro auxiliar, en sus alegaciones, dice que él creía que eran tres penaltis, pero que bueno, que con la confusión esta de que no estaba en el reglamento y no sé qué, no sé cuántos, pues que tenía un poco de lío. Pero yo, sinceramente, no puedo entrar en qué estaba pensando en hacer cinco penaltis. No tengo una razón. Esa es la parte inexplicable que no vamos a poder explicar hoy. Porque eso es inexplicable. Hay cosas que nosotros no vamos a poder explicar. Eso es evidente. No, no, eso está claro. Ahí hay una cosa que dices... ¿Por qué lo he decidido? Pues no lo sé, no tengo ni idea. No lo sé, no lo sé. Ahí es una parte que no. Bueno, ahora nos vamos a que es importante también destacar que en las gradas o en la zona VIP o donde quiera se encontraba. ¿Quién se encontraba? Bueno, supongo... ¿El presidente de la federación? Supongo que el presidente de la federación. Supongo que estarían, pues, el presidente de Castilla y León, la presidenta de Castilla y León, estaría el director de Joaquín Lina. Estarían, no lo sé, no lo sé, si había comité de árbitros, quién más había en esa situación. En principio, no sé si tampoco, eso es algo que deberían de contestar desde los equipos, si se solicitó la presencia de un delegado federativo, que es quien debe velar por qué todo funcione dentro de la reglamentación. Bueno, a ver, se ha dejado que todo pasase. Yo, en principio, he tardado bastante en dar mi opinión porque tampoco parece que estés ahí un poco como expectante a ver qué pasa para saltar encima y tal y decir cosas. Mira, no, ni me he metido con todo el tema de ligas y de historias que han habido porque el COVID ha sido machacante. Incluso alguien, incluso a través de Facebook, me contaba las historias del Sub-20, que un equipo no va, que es una vergüenza, que tal. Y mi contestación ha sido, mira, yo no voy a meterme en un tema que el COVID nos ha arrasado a todos y nadie lo hubiera hecho bien. Yo ahí no me voy a meter para nada. El tema del error arbitral, a mí ya me pasó. Yo, siendo director del Comité Nacional, ya me pasó un error similar, me pasó un fallo similar. Lo que pasa es que, como director del Comité Nacional, pues tomé la responsabilidad de cambiarlo en el momento en que tenía que cambiarlo, que fue el mismo día. Fue tomar la decisión el mismo día, obligar a disputar lo que había. Por hacer un poco de historia, estamos hablando de tres años atrás, cuando casualmente el mismo árbitro, que no tiene nada que ver, ya te digo, no hablaré nunca mal de los árbitros, pues bastante trabajo hacen y al final, pues bueno, como decíamos, tampoco es que haya muchos clínicos y muchas cosas y no me gusta hablar de errores que al final se pueden cometer. Los errores son cometibles. Lo que no se puede es alargar los errores hasta la saciedad. Yo en ese momento viví una situación súper extraña, que es muy parecida a la que ha pasado ahora. Se pita una, en ese caso creo que era una semifinal, no era ni la final, era una de las primeras semifinales, se disputa en el campo de Tucans, se hace el primer partido, el partido del sábado, se acaba el partido, se hace la primera prórroga, no se disputa la segunda prórroga y se va directamente a penaltis. Gana el equipo local, ¿vale? Y a partir de ahí me empieza un aluvión de llamadas. Oye, yo no estaba, estaba en otra semifinal, en otro pabellón. Oye, que esto es a uno o es a dos, hombre, no, es a dos, es que solo se ha hecho una y luego se han hecho penaltis. Hombre, no, a ver, no, esto es reglamentación, o sea, esto no es interpretación, esto es reglamentación. No, no puede ser, es que no puede ser de ninguna de las maneras que se hayan hecho esto. Exacto. Mi decisión en ese momento fue, bueno, intentar hacer algo por la vía rápida, porque el problema que yo vi en esa situación era alargar el problema. O sea, si Valladolid se va perdiendo eso y luego protesta el partido, Valladolid, quien sea, me da igual, nombro equipos y no quiero nombrar equipos, porque al final esto no va de equipos, va de deporte. Si un equipo decide marcharse en ese momento con lo que hay y luego protesta sobre la situación que ha habido, el marrón es importante. Hay viajes de por medio, hay traslados, hay muchas consecuencias que pueden haber. Yo tomo cartas en asunto muy rápido y la primera llamada es súper desagradable, pero muy desagradable, porque la primera llamada es al equipo que ha ganado la eliminatoria. Y con todo el pesar del mundo le digo, oye, perdona, de momento no habéis ganado la eliminatoria. Son dos y habéis hecho solo una prórroga. Y va a carrear problemas, porque cualquier protesto sobre esto va a carrear muchos problemas. La respuesta, mira que se lo han dicho desde la mesa, se lo hemos dicho todos, que eran dos prórrogas, no sé qué, pero decidió que no, que era una. Luego los penaltis, no sé qué, bueno, se enrocó un poco y que no, que se hacía así y tal. Hombre, pero ahora es una pasada, las chicas lo están celebrando, es todo un lío. Bueno, tuve que hablar con la capitana, todo el rollo, y explicarles lo que creo que tenía que explicar en ese momento. Oye, sintiéndolo en el alma todo lo que ha pasado, cualquier cosa que pase de solucionarlo rápidamente va a ser infinitamente peor. Hablé, por supuesto, con la otra parte. Oye, porque también me enviaron mensajes. Oye, son uno o dos que me están trasladando todos los padres y me están diciendo. Todo esto tengo todas las conversaciones en WhatsApp y entonces de, oye, que me están inundando, que a ver qué pasa. Que, pues sí, pues sí, es cierto, es cierto, son dos y no voy a permitir que se dispute una y penaltis porque no es lógico, por lo tanto, prepararos. Supongo que estaréis durmiendo aquí porque el partido era por la tarde y digo, como estáis ahí, pues hay que ir y hay que jugar la segunda prórroga. No se puede hacer nada más. A ver, de hecho, es lo mismo que han hecho ahora que dicen, no hay que volver a tirar los penaltis. Bueno, pues eso, el mismo día no era tan grave. Después del tiempo que está pasando empieza a ser un motivo grave. Claro, yo ahí dije, no, no, tenéis que volver o mañana, o si queréis, mañana por la mañana, hacéis la segunda prórroga si no llegamos a un acuerdo para jugarlo ahora o lo que sea, pero se ha de resolver ya porque estáis aquí. No, no, no estamos aquí, estamos de viaje de vuelta. Bueno, pero no estaréis muy lejos. No estaréis muy lejos porque el partido hace una hora que ha acabado. Digo, tampoco podéis estar muy lejos. No, 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 pero es igual, es igual porque, bueno, no sé, las circunstancias, ¿vale? No había. Yo cuando hay un mensaje que digo, ni presentaron un protesto ni lo querían presentar, yo tampoco sé lo que iban a hacer. O sea, yo sé que en ese momento ellos no presentaron un protesto y me decían que no iban a presentar ningún protesto por el tema. No tengo ni idea de por qué, me da igual. El caso es que se puede presentar, porque el hecho de que firmes un protesto en un acta está muy bien y lo haces constar, pero cualquier equipo tiene derecho a firmar un acta por desconocimiento de cualquier cosa y tiene 48 horas después del partido para tramitarlo. Claro, bueno, a mí me dice que no quiere protestarlo, pero que me da igual. O sea, a mí en ese momento me daba igual. Había un incumplimiento de una normativa y yo creía que se tenía que hacer el partido. Uno no quería porque había ganado. El otro no quería porque no quería volver al partido. No sé por qué, no tengo ni idea, ¿vale? Es cada uno lo suyo. Pero, ¿qué podía pasar? Hombre, que en 48 horas tuvieron protesto desde una zona a 700 kilómetros diciendo, oye, que no, que esto se ha hecho mal. Y digo, y esto hay que solucionarlo. Fue un momento complicado, muy duro, ¿eh? Porque, primero, porque le tienes que decir a la gente que no ha ganado. ¿Vale? Bueno, con las típicas respuestas de ya estamos, claro, como siempre, los equipos más favoritismos, menos favoritismos, que no, que no hay nada de eso aquí. Que estoy hablando yo solo y yo hablo de lo que os digo y os digo que esto hay que hacerlo y hay que acabarlo bien. Empiezo a recibir llamadas. Empiezo a recibir llamadas. Llamadas de arriba. Hombre, ¿cómo van a jugar otra vez y tal? El árbitro, me cago en el árbitro, que no puede ser. Vale, sí, pero es que han de venir y jugarlo. No, hombre, pero no pueden venir a jugar. Hombre, ¿cómo que no pueden venir? Tienen que venir a jugar. Han de venir a jugar. Perdón un segundo. No, le digo que estoy en reunión, que acaba de entrar mi hijo de excursión. Y no se ha enterado. Claro, le digo, no, hombre, no, tienen que jugar el partido. O sea, esto hay que acabarlo. Hombre, ¿pero cómo vas a hacer volver a la gente? Digo, a ver, porque es más fácil volver ahora que están aquí que no volver dentro de unos meses después de unas resoluciones, unos protestos y una serie de cosas que va a complicar mucho más la vida. Y como responsable del hockey en línea, yo creo que estoy en mi derecho de hacerlo, pero no pasa nada, que voy a hablar con el abogado de la FEP y todo. Yo hablé con el abogado, me asesoré, me digo, al mando estás tú. El árbitro está al mando del partido. Una vez acabo el partido, la competición, estás tú al mando. Yo no quiero recordar si fueron seis o siete llamadas al respecto. Ahora sí, ahora no, ahora sí que hay que hacerlo. No, mejor que no lo hagamos, mejor que sí, mejor que no. Y mi última frase fue, oye, mira, mañana me echas, pero hoy hago lo que quiero y hago lo que creo. Y esto lo digo con toda la franqueza porque es lo que pasó. No hay testigos de nada, me da igual. Algún WhatsApp. De, oye, que me dicen que ahora sí que quieren ir, que no, que ahora no quieren ir. Es igual, pero que me da igual. No tengo que demostrar nada y ni voy a ir a un juicio por esto. Me da igual. Yo digo lo que viví en ese momento y estamos hablando precisamente de muy cercano en el tiempo a cuando yo acabo dimitiendo hasta las narices de situaciones. Pues esa fue una. Un montón de presiones para decir, oye, que esto hay que solucionarlo. En mi única idea que había en la cabeza, había gente que me decía, claro, como vas con ese... Hombre, a ver, que no voy con ese, ni voy contigo. Que ahora te perjudica a ti, pero mañana te puede beneficiar. O sea, que es que tenemos que acabar la competición. Y yo saqué mi circular, saqué un comunicado a los clubes, dijeron que tenían que ir a jugar, fueron a jugar. Por suerte de las circunstancias, el equipo que había ganado acabó ganando también. Digo suerte por las circunstancias, porque las chicas pobres lo pasaron muy mal, porque lo estaban celebrando y de repente les dijeron que tenían que volver a jugar. Y al final, pues, se quedó como estaba y no hubo tercer partido tampoco ni nada y ya está. Y bueno, y pasó. Y si hubiera sido al revés, pues mala suerte. Seguramente me hubieran dicho, ah, tú fuiste el culpable de que... A ver, yo creo que allí se cometió un error y que había que solucionarlo. Esto es lo que yo decidí en ese momento. Ahora, ¿qué ha pasado? Se comete un error. Pero, Chavio, vamos a ir por partes para que la gente después un poco lo entienda, ¿vale? Ya has comentado un poco la experiencia que tú tuviste y entiendo que tú intentaste dar la cara, llamar... Solventarlo. Sí, dar la cara sobre todo, claro. Hablar con los equipos. Es decir, explicar esa situación. Perfecto. Pero vamos ahora en este caso. Este caso es peculiar. Aquí hay circunstancias. Y lo primero que quiero hacer es entonar un mea culpa. En parte, un mea culpa. Porque es cierto. En 2000... Sí, dime, dime, dime. Vamos por partes porque si no, estamos yendo un poco para atrás. Mira. Bueno. Al terminar el partido, ¿vale? Sí. Bueno, pues se hace todo el protocolo de entrega de copas, todo ese rollo. Bien. Y Tres Cantos lo que hace, que yo lo entiendo que está bien hecho, es hacer unas alegaciones, ¿no? En esas alegaciones ellos consideran que estaba mal hecho lo de los cinco penaltis. Bueno, me hablas de un protesto. Un protesto, exacto. Ellos realizan un protesto ante el Comité de Competición y Disciplina Deportiva. Sí, un protesto. Sí, ellos hacen una protesta y esperan a la contestación. Evidentemente, esperarán a que le contesten. Bien. Bueno, de hecho, contestan y piden... Contestan. El proceso es envían un protesto, se envía a todas las partes, árbitros y equipo contrario, la presentación de alegaciones para que cada uno explique su versión de lo que ha pasado. Y eso es lo que recibe, al cabo de unos días, recibe Tres Cantos. Exactamente. ¿Qué pasa? Tres Cantos, creo que hace un buen trabajo de redactar muy bien en base a la normativa que estaba en vigor en ese momento. Y ahora viene lo que nosotros necesitamos también que tú, dentro de tu parte que has estado ahí, nos expliques. Es decir, el comunicado de Tres Cantos es perfecto, hay algo que se podía mejorar y después quiero que me contestes a la respuesta. Estamos todavía en las dos partes, uno contestando al otro. Es decir, primero, Tres Cantos le manda un comunicado y la federación responde. A ver, el comunicado de Tres Cantos yo creo que es correcto dentro del protesto. A ver, él en el partido, yo creo que como yo, muchos que lo estuvimos viendo y de hecho comentamos con gente, todo el mundo nos quedamos muy parados de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiran otro penalti? Y ahora otro, porque no entendíamos un poco lo que estaba pasando. Yo creo que como nosotros, un montón de gente. Pero espera, espera, Xavi, espérate, porque hay una cosa que se nos escapa. Es decir, si te fijas en el marcador, si hubiésemos tirado los tres penaltis, hubiese ganado Tres Cantos. No, ya, ya, ya. Esa es una cosa que se añade, más. Eso lo sé, eso lo sé. Sí, pero bueno, extrañaba un poco todo, ¿no? Extrañaba un poco la situación de decir, bueno, ya está, ¿no? Ah, no, no está. Hostia, espera, que hay otro penalti. No estoy entendiendo nada. Uh, otro penalti, ¿sabes? O sea, era un poco como decir, ¿qué está pasando? Todo el mundo estaba un poco con la misma... Yo creo que mucha gente estaba con la misma expectativa. Supongo que esa conversación que tuvieron, Mesa y todo el mundo allí, que debió tener también el director del Comité Nacional por allí, me imagino. Yo qué sé, es que cuando hay una... A ver, yo he estado en muchas situaciones de partido, de torneos y de campeonatos, donde los árbitros al final te acaban diciendo, oye, a ver, baja un momento, esto y tal. Sí, mira, oye, no, que es así, que lo tenéis que hacer así, vale, vale. O sea, no sé, hay una interrelación que a veces, por los nervios, por lo que sea, alguien puede fallar, como falló en este caso, que además lo asume, en su alegación asume perfectamente que se ha equivocado, ya está. Y no asume nada más. Ahora, contestación de la federación. Bueno, a ver, yo creo que Tres Cantos hace lo que debe de hacer, porque no puede hacer más en el partido. En el partido no se puede... A ver, tú no le puedes estar diciendo un árbitro sí o sí, no. Luego hay un protesto y ya lo haremos cuando lo hagamos, si es que estamos seguros de que lo podemos hacer. Entonces, yo creo que lo hacen así. Incluso que CPLV no protesta porque ha salido ganador, pero si hubiera sido al revés, yo creo que hubiera protestado igual. O sea, creo que al final el hockey protesta por eso. Bueno, circunstancias, ¿qué pasa con la respuesta? Y ahí eso que te digo, esto viene de muy largo. O sea, es una serie de tropezones que se han ido haciendo grandes y ahora, en vez de resolverlo muy rápido, pues todavía se ha tropezado muchísimo más. Son consecuencias de lo que va pasando. En 2017 se presenta a la comisión delegada una propuesta. Yo no presento propuestas. Yo le presento propuestas a la presidencia de la Federación Española, que es el único que puede presentar propuestas en las comisiones delegadas y serán aprobadas o no en la comisión delegada. Eso es una circunstancia. Yo tengo que entonar mi error en ese momento, ¿vale? En el redactado, que ahora que se está hablando mucho, ¿no? El redactado estaba complicado y tal. La respuesta viene a decir algo así como que el reglamento es de 2014. En 2017 hay una modificación de la comisión delegada, que es la única que puede cambiar o modificar un reglamento, donde se habla de esa modificación. Lo que se envía, o sea, el comunicado que se envía para modificar esa normativa, solo tienen acceso comisión delegada. Empecemos por aquí, ¿eh? O sea, es algo que solo comisión delegada conoce y después, a partir de ahí, la única comunicación que reciben los CRU son las circulares de cada modalidad explicando qué es lo que se ha aprobado o no se ha aprobado en una determinada comisión delegada. Eso es lo que hay. La circunstancia, ¿qué ocurre? Yo presento una propuesta, que además, bueno, viene derivada de varios equipos y todo, donde además lo que hacemos es intentar adecuarnos al reglamento internacional. Que el reglamento internacional, nos encontramos ese mismo año, el año anterior, donde se tiraban tres penaltis y nos quedamos un poco como parados, o sea, pues no nos habíamos dado cuenta de que eran tres penaltis y tal. Oye, pues no está mal, la norma está bien y tal. Y luego había el detalle de que había algún equipo que decía que el hecho de tirar cuatro penaltis y luego tirar todos los jugadores del equipo perjudicaba a aquellas plantillas más extensas a quien llevaba más jugadores que al que llevaba menos porque repetían antes los buenos. Habían un poco las dos explicaciones, ¿vale? Pero en el redactado, que además no tengo ningún problema en decirlo como estaba, se envía un correo, enviamos un correo, yo envío un correo a la federación, como hacía siempre con cualquier propuesta, donde envío exactamente... Un segundito, que lo estoy peinando ahora. Ahora, le envío exactamente este texto, que ahí es donde empieza mi primer error, que no tengo ningún problema en... Es un error, es un error... Sí, lo explico porque no me cuesta nada asumirlo. Yo envío un correo, ¿vale?, donde digo documentación, adjunto, remito la documentación relativa a la próxima reunión de comisión delegada para su revisión, ¿vale? Adjunto las propuestas de hockey línea para su revisión por Carmelo y su presentación, si está de acuerdo. ¿Por qué? Como todo el mundo sabe o debería de saber, ningún comité tiene derecho a presentar absolutamente nada. Es Carmelo quien lo presenta. Nosotros solo redactamos, hacemos, informamos y explicamos por qué queremos algún cambio. Ponemos una modificación de un error en el redactado en las bases de competición que afectaba a la Liga Oro Femenina en ese momento, que era lo de los alevines de segundo año y no sé qué, que lo cambiamos. Y en cuanto a la normativa de penaltis, que le digo que a mí me parece correcta y que la he incluido en las propuestas porque me parece una buena alternativa. Ahí envío un word, como siempre, un word abierto, sin firma ni nada, para que se haga, ¿vale?, para que se presente en comisión delegada. Tengo que recordar, en comisión delegada, en ese momento y creo que ahora, no hay nadie de hockey línea. ¿Por qué? Pues por las distribuciones esas que me he hinchado yo de hablar en mi canal de YouTube de candidatura y tal, de las cosas que creo que deben de cambiar. Llegas a un sitio donde no hay nadie que represente nada. Da la casualidad de que además esa delegada se hace en Pamplona y yo no asisto a esa delegada porque estaba en otros eventos. Entonces, tampoco escucho yo la redacción. Pero, ¿cuál es mi...? ¿La puedes leer, por favor? Sí. ¿Cuál es mi problema? ¿Qué es lo que yo presento mal en este momento? Yo pongo el texto actual, ¿vale? Siempre ponemos texto actual, texto propuesto y justificación de la propuesta. Esto es lo que siempre hacemos. Cuando yo pongo texto propuesto, hablo de que el texto actual dice que lo tirarán cuatro jugadores, que no se volverá a tirar ningún jugador hasta que no acabe de tirar la plantilla. En alguna ocasión hasta algún portero lo hicieron tirar también, que es un poco raro, pero bueno, es igual. Pero como decían todos los jugadores, algún árbitro dijo, hay que tirar el portero también. Bueno, es igual. Cosas que pasan. Y que después de los cuatro, si no, pues iban habiendo penaltis. ¿Qué se propone? Yo propongo y digo, los penaltis se han tirado por cuatro jugadores, error de texto que yo hago, de cada equipo participando alternativamente y tal. Sí que digo que, a continuación digo, el máximo número de goles conseguidos por los tres tiros, o sea, con lo cual estoy diciendo, es un error lo de arriba, porque si no hubiera hecho la misma regla, de cuatro a tres, determinar el ganador de los penaltis. Si después de la primera tanda el empate continúa, se rezarán tiros adicionales con los jugadores que quiera el equipo. En esta redacción se justifica la propuesta diciendo que con esta modificación nos acercamos más a la normativa internacional, que permite que cualquier jugador pueda lanzar el resto de penaltis una vez terminada la ronda inicial de penaltis, que en internacional se lanzan tres. O sea, seguimos corroborando los tres. Yo no estoy en esa comisión delegada, pero he estado en muchas. No como votante. Y vas como asesor a defender una propuesta. En alguna ocasión he ido a defender alguna propuesta y me han dicho que al final hemos decidido no presentarla, con lo cual, esto me pasó en una también, un poco tuve un cierto enfado, porque no se me avisó de que no se presentaba algo que yo iba a defender y me pegó un viaje a Madrid para nada. Pero bueno, es igual. Porque es verdad, solo tiene derecho a presentarlo quien lo presenta, que es el presidente. Claro, problema. Si ahí está alguien de Joaquín o estoy yo en este caso y volvemos a reerlo, pues a lo mejor en ese momento me doy cuenta y digo oye, no, no, perdona, cuatro no. Son tres. Estos hacen muchas. No hay un error tipográfico. Se ha escrito cuatro cuando debería decir tres porque detrás sí que dice tres y detrás hay el reglamento internacional, que son tres. Entonces, se tacha y se redacta bien. Yo creo recordar que hasta eso sucede. Vale. ¿Por qué? Pero no lo puedes certificar. No, claro. Yo no puedo certificar nada. Lo único que sí que puedo certificar es que yo al día siguiente envío una circular cuando me dicen se ha aprobado y no, que lo digo con toda la sinceridad. Yo no recuerdo si me dicen oye, que había un error que decía cuatro en vez de tres. ¿Vale? Pero sé que vale que sí ha aprobado porque esto se ha hecho mil veces. Se han presentado propuestas donde había un error que se considera tipográfico, que no es un error de redacción solamente, es texto y que se modifica y, por lo tanto, se aprueba con esa modificación. Yo no puedo saber si en el acta está eso, esa modificación o no. No puedo saberlo ni yo ni vosotros porque las actas de las comisiones delegadas no nos llegan a ningún sitio. Lo único que sí que hay es que yo al día siguiente hago una redacción de una circular porque se aprueba esa circular y en la cual pongo tres jugadores, tres penaltis. Y, a ver, dime. ¿Podrías leer la circular que tú enviaste en el 2017? Sí, pero mira, lo vamos a hacer mejor porque como he visto que anda por ahí diciendo o se ve o envían una circular que dice 3-4-4-3 y no sé qué, ¿vale? Que eso lo dicen en circular. Que es que se envió esta circular. Yo invito a todo el mundo... Tú lo has hecho conmigo antes porque quería tener un testigo y digo mírate por favor esta circular. Yo invito a todo el mundo que entre ahora mismo en FED.es que vaya a Hockey Línea, se dirija a circulares, que vaya al año 2017, que vaya a la fecha 25 del 9 y cuando abres la circular de número 7-2017-18 del 25 del 9 dice Comisión Delegado 23 de tal, propuestas presentadas, subsanación del error y tal y modificación de la regla 14-E, reglas de juego, hockey en línea sobre patines en línea, o sea, hockey sobre patines en línea, a ver si nos cambian el nombre ya por hockey en línea de una vez. Nuevo texto, los penaltis serán tirados por tres jugadores de cada equipo, con cada equipo, alternativamente y tal y cual. El número, el máximo número de goles conseguidos en los tres tiros determina el ganador del penalti. Por lo tanto, la circular que la FED tiene publicada, que se publica en esa fecha, aquí no dice cuatro tachado tres, tres tachado cuatro como están enviando. Yo no lo tengo. Yo tengo una circular que creo que además todo el mundo si entra en sus correos de Gmail de la época y se van al 2017 circulares enviadas por mí, tendrán una circular donde dice esto, tirado por tres jugadores y los goles serán conseguidos en los tres tiros. Yo creo que está más claro que el agua. No, no, clarísimo. Por ahí. Pero vamos a tener dos puntos. No, no, que es que me estoy quedando sin batería. Esto puede ser un desastre. Pero bueno, no te preocupes. No, 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 estamos al 20% todavía. No te preocupes. Todavía, todavía, todavía. Ahora para que la gente lo entienda. Es decir, la última circular es la que está colocada en el 2017 donde ahí especifica que son tres penaltis. Sí. Eso lo tenemos claro todo el mundo. No, lo tenéis que tener claro porque si entráis a buscar la circular está así. Y yo hace dos años que no puedo entrar en las circulares de la FEB. Yo hace dos años que me marché y no tengo acceso a todo esto. O sea, imposible. ¿Vale? Con lo cual, eso está así. Aunque ronde por ahí que dicen, no, es que enviaron una circular que ponía cuatro, tres, no sé qué. No. Ahora iremos a eso. Ahora vamos a poner esa circular porque es justo hoy la que se acaba de enviar. Ya, ya, ya. Segundo tropiezo, ¿vale? Porque hay que entenderlo. Una vez se realiza esto, o sea, una vez esto se notifica, evidentemente, pues todo el mundo lo asume. Entramos en esa dinámica de hacer tres penaltis en todo porque recuerdo que esto era para, o sea, podían cambiar las prórrogas y gol de oro en función de si era un partido de liga o era una eliminatoria. Pero lo que no cambiaba era la tanda de penaltis. La tanda de penaltis tanto de una manera si había una prórroga o dos prórrogas era la misma. Siempre eran tres, ¿vale? A partir de ahí siempre fueron tres. Incluso la... la... el acta digital en ese momento, ahora sé que no, ahora sé que es más manual y la gente tiene que andar por los árbitros, tienen que andar poniendo los equipos y todo. El acta digital estuvo funcionando por lo menos hasta que yo me fui que resolvía el partido en tres penaltis. Y eso te lo puede decir cualquier anotador, cualquier anotador de España sabe que cuando habían penaltis se buscaban tres nombres y resolvía. Y si no, te pedía un nombre más. Eso ahora yo lo he consultado, he preguntado, he dicho, oye, ¿esto está funcionando así? No, ahora lo tenemos que poner nosotros. Bueno, no pasa nada, esto, oye, los sistemas cambian y tal, pero se asumió tanto que hasta en el acta digital se reflejaba. En todos los partidos disputados durante estos tres años se han tirado tres penaltis y si se han tirado más se han tirado porque había empate en los tres penaltis. Siempre. ¿Por qué se han tirado cinco? Eso que hemos dicho al principio, no lo vamos a explicar. Pero qué error cometo, segundo error que cometo, ¿vale? Y no me duelen prendas decirlo. El reglamento es de 2014 y cuando aparece esta normativa 2017 es una normativa que entra en vigor para todo lo que se va a hacer en la temporada 2017-18 y recordemos que yo la siguiente ya dimito. O sea, tampoco no estaba yo como para hacer muchas cosas, pero es igual. Es verdad que en la Asamblea General del 2018 o anteriormente yo, el Comité de Árbitros, la secretaria, quien sea, lo que sea, pero siempre hablamos de la Federación Española de Patinaje, esto quiero dejarlo claro, ya sea yo o quien sea, teníamos que haber actualizado el reglamento. Es un reglamento de 2014. Yo no lo hice en su momento y no tengo excusa. Puedo decir muchas cosas, estaba cansado, estaba no sé qué, no es mi trabajo, es igual, da igual. No, lo asumo, vale. Ahí era mi problema. 19, 20 y 21 no es mi problema. Mi problema fue 17, 18, ¿vale? 18, 19, 20, 20, todo eso ya no es mi problema. Seguimos, hace un día estaba colgado el reglamento de 2014 y seguíamos aplicando esa regla. Llevamos dos años que yo ya no estoy y se sigue aplicando esa regla. Con lo cual, o sea, no entiendo tanta polémica. Se ha ido a buscar, a rebuscar, porque los equipos, ¿qué información podéis tener de una comisión delegada? La que os damos los comités nacionales. Ninguna. ¿Por qué ahora mismo qué acaban de enviar esta tarde? Una circular. Sí, pero bueno, espérate, vamos por... Ya, ya, ya. No, no, pero en concepto, luego la analizamos, pero ¿qué han enviado? Una circular. Lo mismo. Vale. ¿Y qué está explicando? Un cambio de reglamentación, ¿no? Porque es la misma... Ah, ¿y qué pasa? Que no tiene validez. No tiene validez porque es una circular. No, hombre, la circular tiene validez. Y más cuando va firmada. Las de ahora no van firmadas. No sé por qué. Yo tengo ahí un... Tengo un trauma con ese tema porque no me gusta un pelo. ¿Por qué? Porque yo firmo, firmé todas mis circulares. Ahora, de repente, me vienen sin firmar y tú dices, hombre, si la mía dicen que no vale porque inducía el error o porque no sé qué, que es lo que dicen, que no es cierto porque mi circular está en la FED y lo pone bien en la FED. Supongo que ahora lo mirarán a ver si lo pueden cambiar rápido, pero vamos, ya no llegan a tiempo. Tú lo has visto conmigo. Entonces dices, oye, la circular estaba clara. Los equipos lo teníamos claro. Todo el mundo lo tenía claro. Menos el árbitro ese día. Mala suerte. Pero, hombre, después de eso, en cuanto pasa eso, ¿vale? Yo creo que cuando tuvo el marrón hace unos años en Tucans, tuvo un marrón, lo pasó muy mal porque encima tuvo que ir él a hacer la segunda prórroga, con lo cual la situación para él era muy compleja, pero ya está, descansa. Ahora no. Ahora después de ese partido todavía sigue arrastrando el pobre árbitro todo el follón que ha liado porque, claro, allí se cometió un error pero no se ha resuelto ni de coña. O sea, se sigue dándole vueltas a todo y a mí me da igual, quién gane, quién pierda, quién no sé qué, que al final todo eso es lo de menos. Yo sigo diciendo que aquí el problema es el hockey, que el hockey sale perjudicado. ¿Por qué? Pues porque no hay una estructura como Dios manda porque en ese momento si yo no hice los cambios culpa mía, pero bueno, yo era un voluntario allí trabajando, haciendo todas las horas del mundo y no sé qué. Entonces, todos nos excusamos en que, bueno, el comité de árbitros podía haber modificado un reglamento que es del 2014 desde hace mucho tiempo. Sí, pero al final son gente voluntaria que está ahí haciendo lo que puede. Hablo de comité sobre todo. Luego los árbitros en el partido cobran y tal. Pero, ¿cuánto hace que no se hace un clínico de árbitros? Yo he contabilizado 2016, el último que hicimos nosotros. En la segunda parte, porque no nos va a dar tiempo. Tendremos que hacer dos partes. El próximo lunes vamos a hablar sobre eso porque yo tengo mi opinión personal, ¿vale? Y te la diré el siguiente lunes porque aquí no hay culpables y el pobre hombre. Pero sí que tenemos que destacar un par de cositas. Creo que la gente lo tiene que entender. Primero, se saca un comunicado que yo me pregunto y contéstame un sí o un no, por ejemplo. ¿Hay alguien en la federación que cobre por mandar los documentos que serían los ¿cómo se llama? ¿Las circulares? Las circulares. Es decir, alguien que mande una circular, ¿hay alguien de la federación que esté cobrando una comisión por eso? Porque han mandado no sé cuántas circulares. Es impresionante. No, no, la secretaría envía todo lo que se le dice que envíe. No hay más. Ahora la secretaría cobra, no tiene... Bueno, perdona, ahora no cobra. Ahora está asegurada, digamos. Esa es otra historia, pero es igual. Ahora está asegurada y por lo tanto la pobre bastante tendrá con lo que tiene, seguro. Igual que me quejo de prensa y todo el rollo, que me vengo quejando de las noticias de prensa y todo el rollo, que al final dices, oye, ¿cómo podemos estar con 46 noticias y en hockey patines en 102? Es que, o sea, ¿por qué tenemos esa discriminación que no se ha oído hablar del sub-20 hasta ahora? No me meto con el pobre chaval de prensa que sé lo que pasan porque es un tío para 11 modalidades. A ver, ¿qué quieres que haga? Si es que no puedo hacer nada. Lo que pasa es que no se le da ningún recurso. Entonces, claro, no se le da ningún recurso a él. No se nos daba recursos a nosotros. No se le da recurso a ninguna modalidad. Yo no sé dónde se van los recursos, pero sí que tendremos que hablar un poco de lo que tú dices, de cómo se van los recursos y por qué tenemos muchas cosas de las que tenemos. Que entiendo que fue un error muy gravital, pero bueno, también depende de todos el reciclaje de los árbitros y que estén muy pendientes y que, por ejemplo, haya más de una persona decidiendo que hay un reglamento que está desde 2014 y hay que cambiarlo. Y yo, en ese momento no lo hice, error mío, pero yo el año siguiente me marché y entonces ya sigue habiendo el mismo error. El mismo error que es que no hay profesionalidad en lo que se está haciendo. Y ya está, es todo gente voluntaria que hace lo que puede y a mí es donde me parece de esto. Pero bueno, por seguir con las normas, no nos dejemos las circulares. Enviar una circular creo que es la que vamos a hablar ahora. El día 3... Sí, con fecha día 6 que es igual. Esto es un error tipográfico. Por eso digo lo de las comisiones, porque mandan una y después mandan otra el día 6. Sí, no, no, no va a céntimo la circular ni nada de eso. Ya, pero por lo menos yo lo que digo, estando como está la cosa, pues, chica, ¿a quién se le ocurre? Pero bueno, explícanos esa circular. Yo lo de la fecha no me, o sea, no le doy tanta importancia más que el ojo coso del momento por no llorar, porque al final ya te digo que al final nos hace daño a todo el mundo esto, porque es una situación absurda. Pero ya no es la circular, es que la circular está diciendo, joder, espérate, que la gusta. Perdona por el joder, pero es que hay veces que te sale del alma. Vamos a ver dónde está esta circular, porque es que es muy simpática. O sea, está muy bien. La circular está, joder, me voy. No la tendré, ya verás. ¿Cómo que no? No, sí, hombre, lo que pasa es que tengo que andarla buscando. Esto es un coñazo ahora, andar buscando aquí donde tengo yo una circular. Resumiendo, están diciendo, resumiendo, están diciendo que en base, ojo, en base de una resolución del comité de disciplina, del comité de, perdón, del comité de competición y disciplina deportiva, a partir de este momento, día 6, ponle día 3, es igual, ponle día 3, ponle día 3, pues no seamos malos, ponle día 3, que a partir de esa resolución, a partir del día 3, entra en vigor la normativa que existía en 2014 en el reglamento, con lo cual son cuatro penaltis. Y esto, dices, a ver, la resolución está diciendo que como había una serie de incongruencias, que ellos entienden que había una serie de incongruencias, ¿vale?, han decidido algo, han decidido algo que tiene apelación, no es una sentencia firme, tiene apelación. El Tres Cantos puede apelar y puede variar todo lo que dice esa resolución, pueden darle la razón o pueden no dársela y luego puede irse al Tribunal Administrativo del Deporte y le pueden dar la razón a Tres Cantos o no dársela, pero esa resolución no puede mandar sobre una reglamentación. Ellos mismos en su dictado dice que una circular no cambia un reglamento, ¿cómo lo va a cambiar un comité de competición y disciplina deportiva? Es la comisión delegada, si acaso, lo que han hecho hoy, lo que han hecho hoy. Esto sí que puede cambiar. Pero claro, te dicen que como ha cambiado ese día, a partir de ese momento son cuatro y claro, ahí viene el cachondo en Facebook diciendo bueno, tenemos una sub-20. Si este fin de semana van a penaltis, hubieran hecho cuatro en vez de los tres que hemos venido haciendo durante tres años, hubieran hecho cuatro. Pero ojo, hasta hoy, ¿por qué hoy han vuelto a poner tres? Exactamente. ¿Qué dices? ¿Por qué? Pues no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, porque seguramente con la ambición de hacerlo bien, que me parece bien. Ahora lo cambiamos, se envía una circular notificándolo como Dios manda, yo creo que el anterior también era como Dios manda, pero es igual, como Dios manda y ahora publicaremos un reglamento actualizado a 2021. Y ya está. Y entonces, ahora está todo claro. Y tú dices, sí, ahora está todo claro, pero yo digo una cosa, y sin entrar en, ya te digo, no quiero entrar en equipos ni en polémicas de equipos ni porque hablo de hockey, ¿vale? si hay una confusión en la propuesta, un error de tipografía, si hay un error de funcionamiento por no actualizarse un reglamento a tiempo, si hay un error arbitral que dice que cinco penaltis en vez de tres, en vez de cuatro, que no sé qué, si hay un error en cuanto a la resolución por parte de los que mandan para activarlo y hacerlo rápido, si luego hay una resolución que dice que todo esto, todo lo anterior que he dicho, no estaba bien y que por lo tanto hay que volver a otra cosa y ahora dicen que tal, en todo esto, los equipos de hockey y los jugadores sobre todo que están en pista, ¿qué culpa tienen? No tienen ninguna culpa. Todo lo que estamos hablando, incluyendo los errores que yo he asumido de transcripción y tal, son culpa de la federación, son culpa nuestra. Perdón, culpa nuestra. Culpa nuestra cuando yo estaba y ahora de ellos. Pero es culpa de la federación, es todo federativo. En ese contexto, nadie del hockey línea se ha equivocado más que el árbitro en ese momento. Pero todos los demás, ¿qué culpa tienen de que no se haya actualizado un reglamento? ¿De que se haya publicado una circular que es confusa? ¿De que ahora se haya publicado otra confusa y de que ahora otra más al día siguiente? Entonces, ¿qué culpa tienen los equipos? No tienen ninguna culpa. Y lo que no entiendo es cómo hacen una resolución diciendo, no, 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 aquí hay una razón, no, no, ni hay razones, ni hay nada. Se tienen que asumir culpas. Y las culpas, creo que si se hubieran asumido a los cinco minutos de acabar el partido, no hubiera pasado nada. Y por eso, yo he estado muy callado hasta que he visto las resoluciones. Bueno, entre otras cosas, porque me han ido llamando todo el mundo diciendo, hola, ¿has visto qué ha pasado? ¿Has visto qué no? Porque parece que soy el ahora, soy como una especie de antena que como digo lo que quiero, ¿sabes? Pues que salga Xavi y lo diga. Que también... ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? ¿Estamos ya a punto? Poquito. Pues quiero hacer un alegato. Sí, sí. Muy poco se habla. Muy poco se habla. Muy poco. Y no me gusta un pelo. Y no me gusta. Pero bueno. Yo te lo digo... Lo tengo aquí para que después los días te voy a dejar después un par de minutos. Entonces, para encajar todo este entramado. Es decir, ya vamos con todas las normativas que han colocado ellos y a día de hoy saca la última circular. Hoy estamos hablando que estamos hablando hace 30 minutos acaba de salir la circular que dice que a día de hoy se tiran tres penaltis. Sí. Es correcto, ¿no? Sí, sí. O sea, a día de hoy... Bueno, lo que están diciendo es que hoy por fin hemos subsanado un error que se cometió en el 2017 por no hacerse bien las cosas. Esto es un poco lo que vienen a decir. Pero sigo diciendo en ese momento y después ¿y ahora qué culpa tienen los equipos? Eso está claro y siempre hemos tirado tres penaltis. Ahora voy yo a la pregunta... Ya está. Yo creo que esa es la clave de todo, pero bueno. ¿Tú recuerdas el caso del mismo árbitro que pasó un parecido problema y tuvo que llamar al equipo que estaba en Valladolid, de las chicas de Valladolid, para volver otra vez? Es decir, ese árbitro... Es lo que te he explicado, sí, sí. Exactamente. Pero ese árbitro, ¿qué pasa? ¿Que lo tiene grabado de tal manera que no es consciente de que se tiran tres penaltis? ¿Qué es el problema? O que no hay... No, no. Era diferente, era diferente. Allí no se equivocó con los penaltis, se equivocó con las prórrogas. O sea, en vez de hacer dos prórrogas, hizo una prórroga. Entonces, claro, se equivocó con la cantidad de prórrogas, no con los penaltis. Que creo... No, no. Eran tres penaltis también, sí. Ya eran tres penaltis en ese momento. Pero estamos hablando de 2018, que ya era... Sí, sí, sí. Sí, ya estaba la cosa muy calentita ya. Lo que pasa es que, claro, la gente le está hablando que le pasó exactamente lo mismo. Pero tenemos que estar claro que no es... Que no voy a entrar en los árbitros que nunca me ha gustado porque creo que necesitan mucha más ayuda de la que tienen, igual que todos. Y entonces, bueno, el errar es humano. Creo que el errar es humano. Escudarse solo en los errores de la gente no lleva ningún puesto. O sea, si con esto que han hecho todo ahora dicen es que Chavichao redactó mal o hizo una cosa en el 2017, no soluciona nada porque Chavichao en ese momento era FEP, con lo cual se equivocó la FEP igualmente, me da igual. O sea, no viene al caso. Yo creo que lo que hay que hacer es que cuando hay un marrón hay que solventarlo muy rápido. Y en eso yo he intentado hacerlo siempre igual. No se ha hecho y creo que ahí ha habido todo el error y todas las consecuencias que están habiendo ahora porque esto no tenía que haber llegado jamás a disciplina. Y ya veremos si llega al TAT o si llega a donde llega porque no tengo ni idea de dónde va a llegar. Porque no creo que lo dejen estar. No creo que lo dejen estar. O sea, yo creo que seguirán insistiendo en que el partido finalizó con tres penaltis. Que digo que me da igual quién haya ganado. O sea, a mí cuando me preguntan bueno, pero al final ¿tú qué dices? ¿Que ha ganado tres cantos? No, yo digo que con tres penaltis se tenía que haber parado el juego. No digo nada más. Me da igual quién gane o quién no gane. Yo digo que se tenía que haber hecho el reglamento como estaba puesto y como todos asumíamos y como todos decíamos. Con tres penaltis tenía que haber acabado el partido. Me da igual quién vaya ganando. Que me da igual igual que el otro. Me da igual quién ha ganado el partido. Se ha de hacer una prórroga más pues que se haga. Y ya está. No hay más. Pero sí que tenemos que dejar claro una cosa, Chavi, porque se está contando en las redes sociales y tal. El mismo árbitro que tuvo anteriormente no fue por los penaltis. No. No, no. Se dejó una prórroga. Exactamente. Eso lo tenemos que dar claro porque la gente dice es que la cagó dopes. Es un error. Es un error es un error de 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 que además estamos hablando de lo mismo. No es un error de apreciación de un partido en los que jamás he entrado y jamás entraré ni diré nada. Porque un árbitro en un partido ve lo que ve y yo confío plenamente en que lo que pitan es lo que han visto. Aunque se equivoquen y aunque yo vea que se ha equivocado él lo vio y era así. Pero eso es apreciación. Cuando hablamos de lo otro estamos hablando de reglamentación y la reglamentación él no puede decidirlo. ¿Te imaginas una final de Copa Barça-Madrid que el árbitro decide que en vez de cinco se tirarán seis penaltis de fútbol? O sea, ¿tú sabes el pollo que se monta? ¿Tú crees que a algún árbitro le dejan hacer el sexto penalti? Ni los equipos ni vamos baja el presidente de esto y le dice de todo. No le dejan tirar y en nuestro deporte pasa y dices hostia, ¿en serio? O sea, ¿por qué pasa en nuestro deporte esto? Porque todo el mundo que está allí nadie dice nada nadie dice nada y luego sintiéndolo en lo más profundo de mi alma hostia, solo nos miramos el ombligo cuando nos pica y esto es una y mira, es una crítica y luego me pongan a parir si quieren pero es verdad hostia, no salta nadie no dice nadie nada y mañana le puede pasar a otro y dices oye, ha habido un error lo que pedimos es que lo solventéis rápido, contra más rápido mejor ¿vale? Y me han inflado la cabeza con un montón de cosas y tal y digo no, no me voy a meter con el árbitro porque errar es humano pero la cosa se tenía solucionado rápido y tampoco me hubiera metido hombre, lo que estamos haciendo es una recua es coleccionar errores y coleccionar circulares y coleccionar cosas para confundir a todo el mundo cuando todos lo teníamos claro clarísimo Yo creo que los equipos lo tenían más claro que la federación pero bueno eso vamos a discutirlo el siguiente lunes vamos a hablar un poco en otro no, más que nada sobre responsabilidades y vamos a trabajar un poquito más en el fondo de todo esto ¿no? a ver por qué se ha dejado llevar a ese punto antes de nada tienes poco tiempo para contestar perdón para hacer que tienes una cosa adentro que quieres hablar y vas a tener tiempo No, lo que te acabo de decir lo que te quiero decir que es que yo creo que al final poco se habla y poco se dice creo que creo que no sé me da la sensación de que en cualquier otro deporte donde se están yo que sé más unidos o más organizados o dile lo que quieras a ver no nos podemos comparar con otras federaciones porque en básquet cuando pasa una cosa así todo el mundo sabe de básquet y lo que pasa es que aquí no le vamos a pedir al presidente que sepa los reglamentos de las 11 modalidades pero sí al presidente de esa modalidad lo malo es que al presidente de la modalidad no lo escoge el hockey en línea lo escoge el presidente que no sabe de hockey en línea o sabe lo que sabe pero no tiene más responsabilidad de saber entonces yo al final sigo insistiendo insisto mucho en los vídeos y en todo en que tiene que haber un cambio radical en cuanto a la autonomía y a las elecciones de los comités nacionales tiene que ser mucho más particular los comités debemos de escoger nosotros mismos lo que tenemos y si no nos gusta echarlos si no nos gusta lo que hacen echarlos y si pueden que lo hagan bien y lo hagan profesional y en esa y porque creo que nuestro problema lo tienen muchos otros deportes pero por desgracia creo que los clubs tenemos mucho que ver en eso creo que un error como este poco se habla poco se organiza y poco se dice esto hubiera pasado en hockey patines y tienes a la asociación de clubs al no sé qué todo el mundo sentado en una mesa discutiendo de este tema y diciendo que esto es inviable ¿y a quién tenemos nosotros? a nadie tengo una asociación nacional que fundé con la esperanza de que todo el mundo se adheriera a ver si la asociación nacional de hockey línea abierta no, no, no que tiene que ser solo de clubs de élite no hombre, no tiene que ser de hockey línea tiene que ser de todo el mundo del hockey línea una asociación que defienda todas esas cosas porque al final si no, no tenemos a nadie pero no hay suficiente empuje y me da pena cuando lo veo y al final lo único que estoy viendo menos mal que no ha habido el enfrentamiento ¿vale? porque creo que no lo ha habido no ha habido aquí un lío tres cantos contra CPLV y CPLV contra tres cantos no lo ha habido solo se está hablando de las resoluciones lo cual me alegra mucho pero no veo a más no veo a más equipos excepto ahora lo que tú estás haciendo de entrevistarme para saber sobre esto cuando a ti te da igual el quien gane o quien pierda ¿no? estás preocupado te da igual quién estás preocupado por lo que ha pasado no por el equipo que ha ganado o ha perdido no te posicionas como hago yo a mí me da igual quién de los dos hubiera ganado o hubiera perdido pero estamos preocupados por el Joquelina pues me falta mucho más eso tengo una sensación de que realmente la gente no bueno si no va conmigo no me mojo y me pasó en esa ocasión y pasa ahora no veo no veo que la gente se agrupe y diga oye ya está bien hasta aquí hemos llegado vamos a hacer algo dentro de dos semanas hay una una asamblea general y allí van los representantes del hockey en línea sabrás algo tú cuando acabe todo sabrás que se ha hablado y que se ha dicho y cómo ha ido todo pues ahí me refiero y dices oye pues no sé qué tenemos o sea no sé ni dónde estamos ni qué tenemos pero somos muy pocos sinceramente somos muy pocos no somos no somos muy pocos o sea parece que seamos muy poco como deporte no somos capaces de defendernos entre nosotros mismos ya incluyendo a todos porque es que yo creo que si se lo piensa bien toda la afición de todos los equipos lo que está diciendo es oye a ver esto no puede haber pasado de ninguna de las maneras me da igual si soy yo el perjudicado o otro esto no puede haber pasado o puede pasar pero se ha de arreglar de inmediato y ahí es donde creo que bueno ya hablaremos con largo y tendido de cómo podemos modificar cosas pero por ahí va el tema hay una postura difícil para arreglarla primero porque no dan la cara sabes que llevamos un montón de tiempo detrás de una entrevista con el presidente para conocerlo conocer un poco más que la gente lo conozca se lo hacemos como se lo hemos hecho a ti también para conocerte un poquito más y saber de dónde viene cuáles son sus hobbies y tal y no sé da largas y no contesta pero vamos nosotros lo que buscamos en este tipo de cosas lo que buscamos es entender y también entender lo que consideramos que puede ser injusto o justo y en algún momento en algún momento de nuestra vida como como club seguramente pasaremos por algún tipo de estas cosas y cuál es lo injusto lo injusto creo que es lo que están haciendo ellos lo injusto es callarse la boca sacar comunicados que no tiene sentido ninguno y hay un club a día de hoy que no sabe si jugará o no jugará y si seguirá o no seguirá es que es una cosa es más hay una resolución que dice que tienen que volver a jugar y disputar los cuatro penaltis pero hay una normativa que dice que son tres otra vez o sea que volverán a ir a jugar otros tres penaltis o cuatro ¿cuántos serán? yo no lo sé ¿tú lo sabes? pues así estamos aparte que es una circular que es una circular que según ellos las circulares no valen ya ya pero que hay una circular en el 2017 que es la misma sí 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 pero que le han quitado credibilidad o sea que imagínate pero bueno vamos a hacer un par de preguntas aquí rápidas ¿vale? va venga ¿por qué no se sancionó al árbitro en su momento? bueno no es exactamente cierto no es exactamente cierto los árbitros internamente internamente son sancionados y apartados durante un tiempo y tienen tienen a ver yo por lo menos en mi época tenían consecuencias habían consecuencias no eran a ver sanción económica evidentemente no cobran los partidos estas cosas que pasa pero pero luego más allá de eso son errores no hay una la pregunta es ¿se sancionó al árbitro que cometió el error en Valladolid cuando tuvieron aquí las chicas? porque coincide con el mismo árbitro sí ¿se sancionó? sí ya está perfecto otra cosa a ver es lo que te digo ¿se sanciona? se sanciona se hace nevera es que tampoco no tienes un cauce de decir no una sanción cinco años inhabilitado donde tienes que hacer cosas muy graves pero claro cuando pasa algo así pues pues se quedan en mi caso no sé lo que hacen ahora pero en mi caso sí claro que pasa cuando un árbitro igual que un árbitro que tiene un conflicto aunque a veces no tenga culpa se le aparta de pitar algunos partidos porque porque tiene ha tenido algún tipo de conflicto pues esas son cosas que se hacen internamente no se publican tampoco creo que sea bueno andar publicando cosas así tampoco pero bueno tú confirmas que a ese árbitro sí claro claro por supuesto qué te parece la gran copa que le dieron al CWV a las chicas qué te parece porque no bueno machu me ha hecho mucha gracia alguno que ha dicho que ha visto gin tonis más grandes yo también es decir bueno yo que sé no sé cosas del COVID es que no sé a ver yo sé que hace a ver hubo han habido muchas quejas durante muchos años cuando yo estuve había muchas quejas porque yo siempre hacía las comparaciones y decía no puede ser que nuestras copas sean más pequeñas que en hockey patines o que cualquier otra modalidad me da igual o sea una copa del rey tiene que valer lo mismo para todo el mundo deberían ser unos copones y nosotros nos daban una copa chula así de pequeña yo me quejé mucho y hubo un año creo que el último año que la copa del rey yo que sé quien la tiene da un copón o sea estuvo guapo porque dije no 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 se ha acabado esto tiene que ser todo el mundo igual y se hizo igual ahora cuando he visto la copa he dicho joder macho los de hockey patines cuando vean eso se van a mosquear un montón porque llevan toda la vida ganando copones importantes y cuando vean esa vasija pues yo que sé dirán algo pero pero a ver anecdótico yo creo que es un rollo yo que sé no sé deben de haber tenido problemas con COVID con envíos con yo que sé no tengo ni idea no voy a entrar tampoco en minudeces pero sinceramente sinceramente te lo dije yo peleé mucho por el tema ese durante tiempo igual que por prensa igual que por muchas cosas que vas que vas taladrando todo el día y sí que es cierto que un año dijo se acabó todas las copas las quiero iguales que no hayan diferencias y tal y ese año hubieron unas copas del rey y todo bien y las copas de la liga eran más grandecitas o sea diferente claro ahora de repente cuando ves aquello dices hostia que ha pasado aquí algo ha pasado pero tiene que haber pasado algo alguna explicación habrá ya te lo explicarán a ti o a ti ¿tú crees? no a mí no no creo que me lo explique a mí y al CPV no creo que no sabes la pena sabes la pena dime vuelvo a insistir si el si la dirección del hockey línea fuera votada por los miembros del hockey línea por los equipos de hockey línea ¿vale? si yo me escogéis vosotros y vosotros yo tengo la responsabilidad de que estoy a vuestro servicio ¿vale? porque me habéis votado y yo envío esa copa me estoy jugando que me echéis fuera en las próximas votaciones no, no, no te digo ahora ahora no tenéis ningún poder para echar a nadie por haber enviado esa copa y eso es lo que yo lamento profundamente pero profundamente que no tenéis que nada que da igual que llegaréis a la asamblea general y diréis y la copa dirán bueno aire votaciones ¿cuántos somos? mira entre todos somos un montón ¿y vosotros quiénes sois? ¿14? ¿12? pues por 12 votaciones de 150 eso no es nada ese es mi trauma ese es mi trauma hay que seguir trabajando mucho 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 la asociación la asociación sería una herramienta y luego cambiar la federación cambiar la federación desde dentro y hacer que todos los deportes tengan yo creo que a todos los deportes les interesa al final tener esa posibilidad que todos los deportes se voten a sí mismos y luego las reuniones claro que son más complicadas a mí una vez me lo dijo Carmelo yo me lo digo hombre ¿qué quieres aquí? 11 tíos diciendo la suya hombre pues sí porque eso es bueno si todo el gobierno central fueran todos del mismo partido vaya mierda de discursiones no habría progreso aquí lo interesante es que cada uno defendamos lo nuestro lo nuestro con respaldo de los nuestros pero claro si tú nos has escogido a todos los que estamos aquí todo el mundo a callar porque no podemos decir nada y a quien le guste mucho el poder pues se calla y sigue a mí el poder me daba un poco igual y dije no sigo y ya está y no hay más pero claro no sigo y a veces hasta me da un poco de apuro que me diga joder te fuiste bueno te fuiste como te has ido frase que dijo el actual el actual director es que cuando Xavi se fue como se fue y quedó todo como quedó me dio un poco de rabia estamos hablando para poner a la gente también por la entrevista que hiciste cuando le preguntaste hombre ¿qué ha pasado con todo? hombre es que Xavi cuando se fue como se fue no cuando se fue como se fue como se fue exactamente y nos encontramos todo como nos lo encontramos y entonces tú dices a ver me fui como me fui todo el mundo sabe lo caliente que estaba y él también y hombre como me fui y como estaba todo la secretaria que era mi mujer siguió trabajando hasta que cumplió el contrato entonces la echaron pero siguió trabajando seis meses seis meses tres meses cuatro meses desde mayo hasta agosto o sea estuvo trabajando a ver toda la información todos los que hemos hecho en el hockey en línea está auditado por la fe todo lo que hemos hecho los gastos y todo están entregados los papelitos está entregado todo cómo hacíamos los viajes dónde iban los árbitros dónde iba todo tienen toda la documentación del mundo igual que yo la tengo que me digan que todo estaba sin hacer hombre no lo que habrán tenido es un problema porque no sabían qué hacer con tanto equipo como no querían hacer la bronce porque no querían hacerla pues metieron 22 equipos en plata caía a matarse todo el mundo no sabían qué hacer porque no quieren tantas competiciones hemos bajado de 94 equipos en competiciones que podía haber habido una liga bronce y todo a 79 a ver eso es así y ya está y es porque menos competiciones y más caras esto es una frase que se me ha repetido mucho y yo sinceramente contra más equipos mejor contra más jueguen mejor creo que hay más variedad sobre todo más equipos diferentes porque al final tenemos un oro una plata Italia acaba jugando el A el B el C y no sé qué hombre yo creo que hay sitios donde es muy bueno que gente que no tiene cabida en sus competiciones porque todavía por desgracia estamos así tengan cabida en competiciones nacionales aunque sea en una bronce o en donde sea es igual había una progresión y no sabían cómo darle salida hasta ahí puedo entenderlo yo tenía una idea de una línea de trabajo para seguir y ellos no la querían pues ahí tuvieron un trabajo en crear unas nuevas normativas para deshacer lo que hice yo y hacerlo nuevo pero en cuanto a lo que era el movimiento y el día a día tenían la secretaria perfectamente y han tenido toda la documentación que han querido o sea que que aquí sí que no pueden decirme se fue como se fue y nos encontramos como nos encontramos ni de coña te tocó el corazón hombre me tocó el corazón porque me tocó el corazón que no tengo nada con él que además es un tío que me cae bien y son muchos años además son muchos años de estar con él y tal y a su familia quiere un montón y todo y no tiene hay cosas que lo personal no entra nunca y yo por lo menos no lo voy a hacer entrar nunca en lo personal porque creo que las circunstancias son las que son y cada uno pues lo asume y no le deseo te lo juro que no le deseo el año que ha tenido porque es que lo del COVID macho y lo que le queda hubiera esto y hoy seguramente me hubiera matado por eso he renunciado siempre a comentar nada sobre los temas de si es bueno si era malo si hubiera hecho otras cosas es posible hubiera hecho otras cosas hubiera incluso anulado alguna competición yo pero bueno porque sí porque yo considero que los críos no tenían que haber viajado pero eso hubiera sido una decisión complicada de tomar porque los equipos si no jugaban en ligas nacionales no podían entrenar si no entrenan no les puedes cobrar recibos entonces al final yo creo que ha habido todo un poco entonces supongo que hubiera tenido muchas presiones pero para mí en la pandemia como estábamos a hacer viajar críos para hacer unas sedes para mí era era un animalada pero son cosas en las que no voy a entrar porque cada uno en una situación tan extrema reacciona como puede y yo creo que ahí bastante marrón ha tenido y más con todo lo que tiene que no ha dejado la gallega y que luego hace retransmisiones hace no sé qué o sea está metido en todos los regaos y también pues su trabajo le cuesta y ahí mutis y callado que no me voy a meter con nadie en especial y lo que le queda lo que le queda porque viene una vamos a cortar Xavi vale venga va nos quedamos por otro día es que te acabas de comer 68 minutos bueno como siempre ya sabes que largo mucho lo siento te prometí que acabó en 50 y ni de coña lo último no se va a grabar pero bueno no pasa nada haremos un serial le haremos el segundo capítulo tenemos una media de 30 40 personas conectadas no lo que me sabe mal es que he visto entrar algunas preguntas y me sabe mal no haber contestado hemos contestado algunas sí que es verdad que ahora el próximo lunes volvemos a conectar conectamos a ver qué movimientos ha hecho tres cantos a ver si ha hecho algún movimiento más a ver si ha contestado a través de la hombre supongo que habrá supongo que apelará claro bueno y se pelará supongo que apelará también no creo pero bueno creo que tampoco acepte que ahora tiremos cuatro penaltis supongo que se pelará luchará para mantener el resultado que está o sea cada uno defenderá lo suyo que es normal Xavi voy a vamos a dejar la grabación el directo lo vamos a dejar con una cuestión imagínate esto imagínate tres cantos gana la apelación es decir le dan como victoria por los tres penaltis tienes que volver otra vez a jugar el partido el tres cantos el Valladolid el tercer partido el tercer partido gana tres cantos y tienen que devolver la copa y todo lo que imagínate lo que se puede liar yo eso no me gustaría ni verlo ni verlo no no es más de lo mismo eso que te digo que al final o sea me sigue produciendo un poco de vergüenza ajena todo porque todo lo que fue acabar y no resolverlo en la hora siguiente para mí ahí está todo el error no en la decisión ya ya te digo que no es un tema del árbitro es un tema de la decisión posterior todo lo que no se resuelva en ese momento es todo un cristo presentaciones en diputación no sé qué es que claro son muchas cosas y es normal y lo pasarán fatal y si al final dan la razón y tienen que repetir el partido será un cristo y nos habrá mal a todo el mundo por el deporte pero nos habrá mal a todo el mundo por el deporte creo que es todo muy complicado muy complicado yo creo que al final nos quedaremos con eso con las malas imágenes sí, sí ahora que te has quedado clavado un rato yo creo que nos van los de Instagram nos van a echar por hacer durata pero bueno sí, sí no, no es verdad que queda es un poco la mala de lo que está sucediendo mira volvemos el lunes el lunes volvemos con con lo que habíamos hablado un poquito responsabilidades un par de cositas más en relación a esto vamos a ver si Tres Cantos ya ha tomado algún tipo de decisión y yo creo que la siguiente reunión también va a ser interesante porque vamos a ver un poquito el entramado y cuál sería la responsabilidad de cada uno y ahí entramos con el tema del árbitro que yo daré mi opinión y cómo podemos mejorar las cosas y mejorarlas exacto vamos a intentar mejorar qué podemos hacer para mejorar todo porque creo que ahí es donde tenemos que centrarnos más porque lo que ha pasado y ha pasado eso no lo vamos a poder evitar pero bueno pero hablamos hablamos que sé que ten las ganas venga un abrazo cuídate hasta luego